A ver... ¡Ahhh! ¡Hijo jugo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué rico! ¡Ahhh! ¡Qué rico! ¡Este bueno, bueno! ¡Parad! ¿Ah! ¡Silencio! ¡Ah! Esta canción que voy a cantar se llama Flor de un barrio pobre ¡Ahhh! ¡Sí, me voy a ir más! ¡Ah, eso lo tienes! No colgamos. Flor de un barrio pobre, de un pasillo con historias y mi memoria, de aquella gloria, de aquel abril. Entre gallos y medianoche, nos prodigábamos besos, aquellos besos, los tiernos besos de juventud. Y llueve, y mi memoria emprende vuelo hacia el mágico desvelo de una tibia noche juntos. Y llueve, y en el vapor de los cristales, solo tu nombre escribiré. Eternamente alma. Un abrazo en el rocío. Te coronaba de perlas. Agua de estrellas. Quisiera verla igual que ayer. Y llueve, y llueve. Y mi recuerdo vuelo lejos, hacia el tímido reflejo de una tibia noche juntos. Y llueve, como un rumor de manantiales, solo tu nombre escucharé. Y llueve, y llueve, y llueve. Agua. África силita para el mar. Enrique Negri Aguilar, Contreras. Agua silenciina. Anyechisos Partidмы.